Atención, portense bien porque llegó el comando ¿Cómo están los documentos de ustedes? ¿Quién es el propietario? ¿No está aquí? ¿Y ustedes? ¿Estamos bien aquí? ¿Bien? ¿Compartiendo? ¿Y esa es morena? ¿Mujer suya? No, no, la mina. ¿O una amiga? Ah, pues está bien eso. ¿Y merengue? ¿Esto no baila? Claro, claro. Ah, pues suéremos un merengue, por favor. DJ Plano, báilalo. Aquí se vino a gozar, déjate de bla, bla, bla. Aquí en tu tega de cerca, invítalo a bailar. Prepara bien tu cadera, porque vamos a vacilar. Empieza moviendo el vientre, con mi ritmo de gaga. Tra, 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 que nadie se quede atrás, déjese de pendejas. Si usted sale pa' una fiesta, deje su problema atrás. Es más, te voy a dar un consejo, tú te tienes que ubicar. Debe irte pa' una iglesia, si lo que quiere es rezar. ¡Ahí hay que prende! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué risa a mí me da! Ver personas en la fiesta, con la cara amarrada. Solo van del baño al trago, y no quieren ni bailar. ¡Woohoo! Sa, 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 si usted no baila gaga, mejor quédese en su casa. Por Dios, váyase a acostar. Esto es para el que te alegre, no para gente amarga. Tra, 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 es la hora de gozar. Vuelve lo que tiene adelante, también lo que tiene atrás. Tra, 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 es la hora de gozar. Vuelve lo que tiene adelante, también lo que tiene atrás. Tra, 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 es la hora de gozar. Vuelve lo que tiene adelante, también lo que tiene atrás. Tra, 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 es la hora de gozar. Vuelve lo que tiene adelante, también lo que tiene atrás. ¡Vamos ya! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Pues sí, mami! ¡Iván! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira tú! ¡Esto te sacaron los dedos, pero aquí en el lugar! Es más, te voy a dar un consejo, tú te tienes tu vida Diablo, pero estos bailes de ahora son del diablo, eh Con dos bailes, así uno preña a una mujer El comando es de guerra, la guerra no es El comando es de guerra, la guerra no es ¡Ya! ¡Pachuco, mami! A las mujeres de ahora, para tú hacerlas feliz Tienes que darle de todo, pa' que se pongan pa' ti Y a la hora de la cama, lo que no puedo entender Uno nunca las complace, si no llega al punto G Eso es un rompecabezas, encontré esa ubicación Mami, dime dónde queda, no encuentro la dirección Lo que yo sí te prometo, que lo voy a resolver Para yo no coger lucha, me compraré un GPS 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 Para yo llegar directo al punto G GPS Pa' que mi jeba disfrute como él GPS Este aparato arregló mi relación GPS Cuando me lo pongo fácil, llego yo GPS Como yo no soy un tonto, lo compré GPS Ahora yo consigo el punto G GPS ¡Ya! ¡Ay mamá! ¡Mami! No te preocupes El comando es de guerra En la calle no coge esa El comando es de guerra Y le gusta patrullar Se la busca aquí, se la busca allá Él se sabe cuidar Si para un ciudadano...